Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Estamos aquí de vuelta al balcón de casa y en este video vamos a continuar el tema que estuvimos hablando hace como dos semanas atrás sobre Antíoco IV Epífanes, el anticristo antes de Cristo, como el libro de Daniel en el capítulo 7 cuando se habla de las cuatro bestias o los cuatro imperios mundiales, el cuarto imperio o la cuarta bestia no representaría al imperio romano como tradicionalmente muchas iglesias evangélicas que les enseña, sino que la cuarta bestia sería el imperio Seleucida y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 sería también Antíoco IV Epífanes, rey Seleucida. Y hoy vamos a estar hablando de eso nuevamente. Vamos a retomar ese tema que habíamos dejado en el tintero hace como dos semanas debido a que estuve un poquito malo de salud, pero ya que estamos mejor, pues vamos a continuar este tema y comenzamos con Daniel capítulo 7, versículo 7 al 8, donde nos dice Después de esto en mi visión nocturna, miré y he aquí delante de mí una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy poderosa, tenía grandes dientes de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas y pisoteaba todo lo que quedaba, diferente de todas las bestias anteriores, y tenía diez cuernos, mientras pensaba en los cuernos, he aquí delante de mí otro cuerno pequeño que surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Este cuerno tenía ojos como de ser humano y una boca que hablaba con actancia o arrogancia. Lo que Daniel ve en esta versión, o lo que escribieron los escritores del libro de Daniel, esta cuarta bestia era muy poderosa y aplastaba a sus víctimas, las pisoteaba y las devoraba con dientes de hierro. Esta es una descripción perfecta de cómo a los elefantes de guerra, indios, se les enseñó a entrar en formaciones de infantería, girar y aplastar a los hombres con sus pies, cornear con púas o espadas atadas a sus colmillos y agarrar a otros con su trompa para arrojarlos. Los ejércitos seleucidas nunca tuvieron una ventaja numérica de infantería pesada, como lo tenían los otros ejércitos de los diadochi, pero si contaban con una gran fuerza de tiro, con arco montado de partia, de los partos. La mayor ventaja que tenían los ejércitos seleucidas sobre sus rivales era el mayor número de elefantes de guerra, indios blindados, los tanques blindados de la guerra antigua, con cientos de elefantes de guerra en sus formaciones militares. El reino seleucida ciertamente pisoteó y aplastó a sus víctimas y las devoró con dientes de hierro. Aquí quiero mostrarles cómo eran estas armas que le colocaban a los elefantes, los seleucidas. Estos son los cuernos de hierro. El imperio seleucida es el cuarto reino con grandes dientes de hierro que aplastó y devoró a sus víctimas y las pisoteó. La cuarta bestia era tan diferente que no representaba nada del reino animal conocido. Tenía diez cuernos, tres de los cuales fueron arrancados y reemplazados por otro cuerno más pequeño. Este cuerno pequeño tenía ojos como los de un humano, con una boca jastanciosa. ¿Cómo podría esto representar al imperio seleucida? En Daniel 7, 24, aprendemos que los diez cuernos representan diez reyes. Si el imperio seleucida es la cuarta bestia, como pensamos, entonces podemos probarlo fácilmente retrocediendo en la historia y encontrando quiénes fueron los diez reyes y cuál suplantó a tres de ellos convirtiéndose en el cuerno pequeño. Aquí hay una lista de reyes que encontrarás en los libros de historia, desde Seleuco I hasta Antíoco IV Epífanes. El primero es Seleuco I Nicator, primer rey del Imperio Seleucida. Antíoco Soter, hijo de Seleuco. Antíoco Teos, hijo de Antíoco Soter. Seleuco Calinicus, hijo de Antíoco Teos. Alejandro o Seleuco Seraunus, hijo de Seleuco Calinicus. Antíoco el Grande, hermano de Seleuco Serauno. Seleuco Filopater, hijo de Antíoco el Grande. Antíoco Epífanes, hermano de Seleuco Filopater. A lo largo de la historia, Antíoco Epífanes ha sido identificado como el cuerno pequeño. Históricamente hablando, los historiadores han llegado a la conclusión de que Antíoco IV Epífanes es el cuerno pequeño de Daniel VII. Sin embargo, es el octavo en la línea de reyes Seleucidas. Entonces, ¿cómo puede ser el décimo? Reemplazó a tres reyes si lo hizo. ¿Quiénes eran? Vamos a examinar en la historia para ver cómo Antíoco llegó al trono. Aquí vemos un busto de Antíoco el Grande, quien era el padre de Antíoco Epífanes IV del Museo de Louvre en Francia. Este es el padre de Antíoco IV Epífanes, Antíoco el Grande. El padre de Antíoco Epífanes fue el rey Antíoco el Grande, quien vivió en el año 241 al 187 a.C. Recibió ese título por la expansión del reino que recibió tras la muerte de su hermano, Seleuco Seraunus. En los años intermedios entre el primer rey Seleucida, Seleuco I y la época de Antíoco el Grande, el reino Seleucida se había reducido en tamaño y poder. Antíoco hizo campaña con éxito en el este, recuperando gran parte del actual Irán al norte en Armenia y al oeste en Europa y Macedonia, y al sur hasta el Mar Rojo. Antíoco vio victorias tras victorias con su ejército que estaba formado por la falange griega, la caballería y, por supuesto, los elefantes de guerra indios. Su éxito terminó cuando se encontró con el creciente poder de Roma. Luchó una guerra de cuatro años contra Roma y finalmente fue derrotado por excepción en la batalla de Magnesia en el 188 a.C., donde su ejército fue diezmado y se rindió a los romanos. Se discutieron los términos de la rendición y se firmó un tratado, el Tratado de Apamea, que Antíoco se vio obligado a firmar. Fue paralizante para su reino, se vio obligado a retirarse de Europa y gran parte de Asia Menor. Destruir todos los elefantes que participaron en la batalla, reducir su armada y apenas doce barcos, pagar una multa de tres mil talentos más mil cada año durante los siguientes doce años. Más entrega a veinte rehenes, siendo su hijo el joven Antíoco Epífanes, uno de ellos. Antíoco el Grande murió tres años después, mientras hacía campaña en el este. Su hijo, Seleuco Filópatro, era cogobernante en el momento de la muerte de su padre y ascendió al trono después de reemplazar a Antíoco el Grande como rey, el hermano de Seleuco. Antíoco fue liberado como rehen en Roma y reemplazado por el siguiente heredero al trono, el hijo del nuevo rey, Demetrio Soter, de diez años, un nene. Antíoco ya no tenía valor como rey, como rey, ya que el rey tenía dos hijos que estaban por delante de Antíoco en la sucesión real o la sucesión al trono, Demetrio Soter y el joven Antíoco, que tenía el joven Antíoco. A Seleuco Filópatro se le dio un reino seleucidad muy debilitado para pagar la castigadora indemnización de guerra de mil talentos cada año que heredó de su padre. Seleuco se dedicó a cobrar impuestos y saquear a su pueblo y sus templos. Uno de ellos fue el Templo de Jerusalén, donde Seleuco Filópatro envió a su líder militar y ministro de más alto rango, Heliodoro, para sacar los legendarios tesoros del Templo. La historia de Heliodoro y su intento de robar el Templo está registrada en Segunda de Macabeos, capítulo 3. Segunda de Macabeos, capítulo 3, habla de la historia de Heliodoro y su intento de robar en el Templo de Jerusalén. Cuando Heliodoro y sus soldados entraron por la fuerza en el templo, según narra la historia, un ángel con armadura dorada apareció en su camino. Este ángel feroz estaba montado en un gran caballo de guerra que se encabritó y derribó a Heliodoro con sus cascos. Una vez abajo aparecieron otros dos ángeles y los azotaron sin cesar, hasta que se desmayó. Los hombres de Heliodoro lo colocaron en una camilla y le rogaron al sumo sacerdote que le perdonara la vida. El sumo sacerdote oró humildamente a Dios y le pidió que le perdonara la vida a Heliodoro, lo cual hizo y Heliodoro se recuperó rápidamente. Aquí vemos una representación del pintor Rafael en 1513, de Heliodoro cayéndose en su intento de robar en el Templo. A su regreso, Heliodoro le contó a su rey, Seleuco Filopatro, lo que sucedió. El rey preguntó entonces a quién enviará a continuación para saquear el Templo de Jerusalén. Heliodoro respondió, Segunda de Macabeos 3, 38, 39. Si tienes un enemigo o alguien que está conspirando contra el gobierno, envíalo allí y lo recuperarás con azotes, si es que sobrevive, porque ciertamente hay algún poder divino en el lugar. Aquel cuyo su morada en el cielo guarda ese lugar y lo protege y derriba y destruya a los que vienen a dañarlo. Poco después de esto, de este acontecimiento, en el 175 a.C., Heliodoro asesina al rey Seleuco Filopatro y se apoderó del trono. Heliodoro se convierte entonces en rey. Técnicamente, Heliodoro sería el rey número 8, no Antíoco IV Epífanes. Entonces, ¿por qué los historiadores no cuentan a Heliodoro en la línea de reyes Seleucidas? Una razón es porque era un usurpador y no tenía relación con la dinastía Seleucida y por lo tanto no estaba en línea para la corona. La otra sería que su reinado en el trono fue muy breve, duró apenas unos pocos meses. Aquí vemos un busto de Antíoco IV Epífanes en el Museo Artes de Berlín, en Alemania. Después de ser liberado por los romanos, Antíoco pasó una docena de años en Atenas, en Grecia, hasta que le llegó la noticia del asesinato de su hermano Seleuco. Antíoco vio la oportunidad de apoderarse del reino. Inmediatamente viajó a Siria, mató a Heliodoro y tomó el trono. Lo hizo al casarse con la viuda de su hermano, que resultó ser su propia hermana. Así que cometió incesto. Luego se declaró regente de un joven sobrino, pasando por alto por completo a Demetrius Soter, el hijo mayor y heredero del rey muerto que estaba convenientemente como rey en Roma. Así, Antíoco mató al usurpador y pasó por alto a un presunto al trono, Demetrius Soter. Unos años más tarde hizo matar a su joven regente. Mediante tortuosos planes y asesinatos, Antíoco Epifanes se convirtió en el único gobernante Seleucida. Los tres cuernos arrancados por el cuerno pequeño. Primero, Heliodoro, el usurpador, que asesinó a Seleuco Filopatro y luego fue ejecutado por Antíoco Cuarto Epifanes. Demetrius Soter, que era el hijo de Seleuco Filopatro, iba a heredar el trono, pero estaba en Roma como rehén. Su trono fue usurpado por Antíoco Epifanes y el joven Antíoco, que era el segundo en la fila, Antíoco Epifanes se proclamó regente y luego hizo asesinar al niño de 10 años. O sea, que mató a tres para quedarse como el único gobernante Seleucida. Antíoco Cuarto es el cuerno pequeño que desarraigó a tres de los cuernos o reyes de la cuarta bestia, el imperio Seleucida. Los ojos del ser humano y la boca que hablaba con jactancia. Este cuerno tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con jactancia, con arrogancia, con soberbia. El Antiguo Testamento a menudo se refiere a los ojos del hombre como su sabiduría, inteligencia o astucia. Antíoco Epifanes era ciertamente un hombre astuto y famoso por su astucia y engaño. Después de enterarse de que Eliodoro había matado a su hermano y usurpado el trono, Antíoco de alguna manera convenció al enemigo de su familia, el rey Eumenes II de Pérgamo, para que lo ayudara a salir de Atenas a través de un Asia Menor hostil hasta la capital Antioquía y ascender al trono. Antíoco incluso persuadió a Eumenes para que le proporcionara un destacamiento militar para atravesar los otros reinos enemigos en Asia Menor. Una vez en Siria, propiamente dicha, pudo llegar a la capital y matar al usurpador Eliodoro. Antíoco luego persuadió a la viuda del rey, su propia hermana, la Odisea, para que se casara con él a fin de darle cierta apariencia de legitimidad. Para tomar el trono, se proclamó arrogantemente regente del joven Antíoco. Nadie sabe cómo pudo convencer a la reina, a su hermana, a los líderes militares y ministeriales y al pueblo de que él era el rey legítimo del reino Seleucida, cuando el heredero del rey Demetrio todavía estaba vivo como rey en Roma. Antíoco IV realmente tenía los ojos de un hombre astuto y una lengua que hablaba con jactancia y persuasivamente. Vamos a buscar un poquito más abajo la descripción de la cuarta bestia. En Daniel 7, 23 al 26, dice que la cuarta bestia es un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Será diferente de todos los demás reinos y devorará toda la tierra, pisoteándola y aplastándola. Los diez cuernos son diez reyes que vendrán de este reino. Después de ellos se levantará otro rey diferente a los anteriores, que someterá a tres reyes. Hablará contra el Altísimo y oprimirá a su pueblo santo y tratará de cambiar los tiempos establecidos y las leyes. El pueblo santo será entregado en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero el tribunal se reunirá y su poder será quitado, completamente destruido para siempre. El ángel le dice a Daniel una descripción detallada del cuarto reino. Será diferente de los otros tres. Le dice a Daniel que este reino conquistaría toda la tierra, pisoteando y aplastando a sus enemigos. Esto se refiere claramente al reino celéucida de Antíoco. Antíoco fue el único de los cuatro reyes que ordenó la destrucción de la religión y el modo de vida judíos mediante el terror, la esclavitud y ejecuciones lentas y dolorosas. Además de pisotear y aplastar a sus enemigos, es una descripción perfecta de cómo los ejércitos celéucidas utilizaban sus elefantes de guerra indios en la batalla. Antíoco fue el undécimo rey del imperio celéucida después de usurpar el trono a otros tres gobernantes legítimos. El diodoro el usurpador, Demetrio Soter, hijo de celéucos filopatro y el joven Antíoco. El meteórico ascenso de Antíoco al trono del reino celéucida fue prácticamente lo que se está describiendo en el libro de Daniel. Antíoco continuó cumpliendo Daniel 7 al pie de la letra, de otras maneras, mientras regresaba de una campaña exitosa, poco exitosa en Egipto. Antíoco fue notificado de que los judíos se habían revelado contra el sumo sacerdote que él mismo había instalado. Antíoco, el anterior sumo sacerdote, Hazón, había oído el rumor de que Antíoco había muerto en la lucha en Egipto. Hazón vio la oportunidad de eliminar al malvado y corrupto sumo sacerdote y reunió una fuerza de mil hombres que luego expulsaron a Menelao. Menelao era el que Antíoco había puesto como sumo sacerdote que compró el puesto, Menelao, que era un judío que estaba a favor de la helenización. Muchos de los fieles sacerdotes y judíos de Jerusalén se opusieron a la maldad de Menelao, la maldad que Melenao trajo a Jerusalén. El sumo sacerdote había llevado al pueblo a romper sus pactos con Dios, lo que es peor para ganarse el favor de sus gobernantes griegos. Los sacerdotes habían aceptado prácticas y cultos paganos. La homosexualidad, la pedofilia, que era la norma en la cultura griega, introdujo gimnasios en Jerusalén donde se practicaban estas cosas. Muchos líderes y sacerdotes judíos participaron en esta actividad para halagar a la jerarquía griega. Todos los participantes iban desnudos en estas actividades porque los líderes y el sacerdote de alguna manera disfrazaron sus circuncisiones para encajar con los griegos incircuncisos. Cuando Antíoco se enteró de la revuelta, inmediatamente dirigió su ejército a Jerusalén. Los soldados griegos rápidamente asaltaron Jerusalén y saquearon la ciudad. Así se describe en Segunda de Macabedos. Empurecido como un animal salvaje, ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a los que encontraban y mataran a los que se refugiaban en sus casas. Hubo una masacre de jóvenes y viejos, una matanza de mujeres y niños, una matanza de mujeres, de mujeres y niños. En el espacio de tres días, 80 mil se perdieron, 40 mil sufrieron una muerte violenta y el mismo número fueron vendidos como esclavos. Antíoco se llevó mil ochocientos talentos del templo y se apresuró a regresar a Antioquía. Poco después, Antíoco inició una campaña para erradicar la cultura y la religión judía. Saqueó el templo y lo despojó de sus tesoros y muebles. Como dice Flavio Josefo, no dejó nada en absoluto. Saqueó la ciudad y le prendió fuego. Derribó muchas casas y las murallas circundantes de Jerusalén. Profanó el templo sacrificando cerdos en su altar sagrado y luego haciéndolo caldo y rociándolo alrededor del templo. Mató y esclavizó a decenas de miles de personas. Prohibió los sacrificios diarios en el templo. Erigió una estatua de Júpiter en el altar del templo y obligó a todos a adorarla. Júpiter que vendría siendo Zeus de la mitología griega. Él colocó una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Esa es la abominación desoladora. El sacrificar cerdos en el altar sagrado del templo era la abominación desoladora. Todo lo que él hizo es la abominación desoladora que menciona el profeta Daniel y que también luego Jesús hace referencia en Mateo 24. Nos dice también que torturaron y crucificaron a cualquiera que no negara su fe en Dios. Convirtió las estancias del templo en un prostíbulo público. Daría muerte a cualquier mujer que hiciera circuncidio era su hijo. Colgándolo de su cuello y luego arrojándolo ambos desde lo alto de la muralla nacional. Destruyó cualquier copia de las escrituras que se encontraran y ejecutó a quienes escondían las escrituras. Obligó a los judíos a adherirse a las costumbres griegas bajo pena de muertos. O sea, que los quería convertir a su nueva religión. O sea, él prácticamente impuso a la cañona la helenización a fuerzas de espada de matanzas. Masacró a miles de personas y desacró el templo. Y seguimos leyendo acá. Antíoco cuartos en su esfuerzo por elenizar completamente a los judíos los obligó a abandonar su calendario de días santos y fiestas y adoptar el calendario griego cumpliendo así lo que decía Daniel. De que cambiaría los tiempos establecidos y las leyes Daniel 7.25 Todo esto fue resumiendo en esta visión Daniel en esta parte de Daniel 7. Aprendemos de que la cuarta bestia también puede representar a cada uno de los leyes. El que el león con ala representa a Nabucodonosor de Babilonia. El oso con tres costillas en la boca representa a Ciro el Grande del imperio Medo-Persa. El leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas representa a Alejandro Magno de Macedonia y los cuatro diadoches y sucesores. La bestia de diez cuernos es el imperio Seleucida. Y el cuerno pequeño que sustituyó a otros tres representa a Antíoco cuartos que subió al trono desplazando a un usurpador del trono y a dos herederos legítimos convirtiéndose así en el undécimo cuartos. Y seguimos leyendo acá. Hay una lista de descripciones del cuerno pequeño de Daniel 7 y cómo Antíoco cumple con eso. Tenía grandes dientes de hierro y aplastaba y devoraba a sus víctimas y las pisoteaba. Esta es una descripción perfecta de los elefantes de guerra, acorazados Seleucidas, que tenían espadas montadas en sus colmillos y eran utilizados para entrar en formaciones de infantería, sangrar, aplastar y pisotear a sus enemigos. Diferente de todos los demás reinos, el imperio Seleucida fue de origen griego, era un reino occidental y muy diferente culturalmente de las naciones orientales de Babilonia, Media y Persia. El imperio Seleucida a lo largo de su historia intentó la enemización de sus súbditos orientales para unificar y desarrollar un vínculo común entre los diferentes pueblos. Deborará toda la tierra. Daniel usaste esta frase o el escritor de Daniel utiliza esta frase en lugar de literalmente, ya que usó las mismas palabras para describir el reino de Babilonia, mucho más pequeño y el imperio Macedonia de Alejandro Magno. Y ninguno de los dos conquistó toda la tierra literalmente. Si se les hubiera tomado literalmente Nabucodonosor y Alejandro habían conquistado el mundo entero, China, Europa, Asia, América, el norte, el sur. Pero no lo hicieron tampoco Antíoco. Sin embargo, Antíoco dirigió sus ejércitos desde Egipto en el sur hasta Grecia en el oeste y la India en el este, tal como lo había hecho Ciro y Alejandro Magno. Los diez cuernos son diez cuernos son diez reyes que vendrán de este reino. Los diez cuernos son diez cuernos del imperio Seleucida antes del surgimiento de Antíoco o del cuerno pequeño son Seleuco I Nicator, Antíoco Soter, hijo de Seleuco Nicator, Antíoco Teos, hijo de Antíoco Soter, Seleuco Carinicus, hijo de Antíoco Teos, Alejandro o Seleuco Ceraunus, hijo de Seleuco Carinicus. Calinicus, Antíoco el Grande, hermano de Seleuco Ceraunos. Eleodoro el usurpador que asesinó al rey Seleuco Filopatro. Luego fue ejecutado por Antíoco IV Epífanes en 176 a.C. y solo gobernó unos meses. Demetrius Soter, hijo de Seleuco Filopatro, que era el legítimo heredero al trono tras ser asesinado su padre. Su trono fue usurpado por Antíoco Epífanes. No gobernó hasta después de la muerte de Antíoco IV. El joven Antíoco, que era el siguiente en la fila de sucesión, después de su hermano mayor Demetrio, Antíoco Epífanes se proclamó su regente varios años más tarde, hizo asesinar al niño antes de que tuviera edad suficiente para gobernar por su cuenta. El cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, hermano de Seleuco Filopater, quien gobernó del 176 al 164 a.C. Se levantará otro rey diferente de los anteriores que someterá a tres reyes, dice Daniel. ¿En qué se diferenciaba Antíoco de sus predecesores? Antíoco IV Epífanes fue el primer rey celéucida en utilizar epítetos divinos en las monedas como Dios manifiesto y portador de la victoria. Antíoco IV fue el primer gobernante en la historia del reino en usurpar la autoridad de un descendiente directo. Aunque todos los demás reyes del imperio celéucida adoptaron un programa de alienización para unir su reino, ninguno fue tan cruel y destructivo como Antíoco IV Epífanes. Ningún otro rey o reino llegó al extremo de Antíoco para erradicar las prácticas religiosas y las escrituras judías. Antíoco IV sometió a tres reyes para usurpar el trono, Heliodoro, Demetrio y el joven Antíoco. Hablar contra el altísimo. Antíoco ciertamente habló contra Dios cuando profanó el templo, colocó un ídolo en el altar y obligó a todos a adorarlo. Detuvo el sacrificio diario, convirtió el templo en un burdel, quemó cada copia de las escrituras que pudo encontrar y mató a quienes intentaron esconderlas. Sí, Antíoco IV ciertamente habló contra el altísimo, oprimió a su pueblo. Antíoco no solo oprimió al pueblo de Dios en aquel entonces, sino que también lo persiguió, lo masacró por miles y esclavizó a miles más. Saqueó el templo y Jerusalén quemó muchos edificios y derribó los muros de la ciudad. Intentó cambiar los tiempos y las leyes. Antíoco obligó a los judíos a retractarse de su religión y dejar de usar su propio calendario en sus días santos y adoptar el calendario y sistema griego para la hora. A ver, el pueblo santo sería entregado en sus manos por un tiempo, tiempo y medio tiempo. La persecución de Antíoco contra los judíos duró exactamente tres años y medio, como se dice en Daniel. O sea, no hay manera de negar la realidad. Aquí vemos una famosa visión de Nabucodonosor de la estatua. Y al lado también vemos las cuatro bestias. La primera es Nabucodonosor, la segunda al Medo y los persas, tercero Alejandro Magno, los griegos y la cuarta el imperio Seleucia. Tradicionalmente, la cuarta bestia en las iglesias evangélicas se enseña que es el imperio romano y que el cuerno pequeño de Santiago es Nerón César, pero eso es embuste. Entonces, esta es la realidad histórica, aparte de la propaganda que vemos dentro del sistema tradicional. Esta es la histórica, o sea, la visión histórica o la teoría macabea, como le llaman algunos. Y es así, Antíoco Epífanes IV era el anticristo antes de Cristo. Pero hay cosas que escribieron en Daniel que no se cumplieron como ellos esperaban. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11, vamos a ir a buscarlo por acá. Porque también está la profecía de las 70 semanas, que también fue Antíoco Epífanes quien lo cumplió. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62. Se volverá a edificar la plaza, el muro y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y cuando habla Mesías no está hablando únicamente porque la gente cuando escucha Mesías piensa en la figura mesiánica de Cristo, del Salvador, del Redentor. Mesías significa unido dentro de la visión y de la costumbre de la comprensión judía, unidos o Mesías puede ser un rey, puede ser un profeta, puede ser un sacerdote. En este caso, el Mesías que muere históricamente hablando, no es Jesús, sino Onías III, sumo sacerdote, que se opuso a la helenización de Antíocos IV Epífanes. Su hermano Hazón era el que acabó con Menelao, o sea, se rebeló contra Menelao y tuvo que hacer revolución. Aquí vemos que nos dice, para ahora edificar en tiempos angustiosos, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Onías III fue expulsado y luego asesinado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y en su fin será con inundación. A fin de que la guerra y durará una devastación y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana van a cesar el sacrificio y la ofrenda, que fue lo que hizo Antíocos IV Epífanes. O sea, hizo cesar el sacrificio continuo en el templo y las ofrendas. O sea, hizo, cambió todo el sistema y la religión de los judíos e impuso su religión helenista. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desonador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desonador. O sea, ellos esperaban que él iba a ser destruido por Dios. O sea, ellos esperaban esto. Esto se escribió en un periodo que ya estaba ya a punto de caer, Antíocos IV Epífanes. Y nos habla de los reyes del norte y del sur. Pero aquí hay algo que no se cumplió nada de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que una vez cayera Antíocos Epífanes IV, iba a llegar el reino de Dios, el reino eterno de Dios. Iba a llegar la resurrección de los muertos. Todo iba a cambiar. Bueno, míralo, pero nada de esto se cumplió. Y nos dice, y el rey hará su voluntad. Daniel 11.36. De Daniel 11.36 en adelante, nada se cumplió. Y Antíocos Epífanes IV no murió, como se menciona acá. Antíocos Epífanes IV murió, si no me olvidé, es en Persia. Murió en Persia de una enfermedad. Y no fue que Dios lo mató ni nada por el estilo. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni la respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El tipo era bien arrogante. Eso no se pone en duda. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, o sea, los egipcios, los ptolomeos, contenderían con él y el rey del norte se levantaría contra él como una tempestad con carros y gente de caballo y muchas naves y entrarán por las tierras, inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Más estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará la tienda de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el fin de Antíoco Epifanes que ellos esperaban, pero se colgaron ahí, porque históricamente hablando no pasó nada de lo que ellos esperaban, no hubo esa otra invasión a Egipto, no hubo nada de eso. Y el capítulo 12, que es la culminación del libro de Daniel, ellos esperaban que vendría el reino eterno, que ocurriría la resurrección de la carne. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, la resurrección, unos para vida eterna y otros para vengüenza y confusión perpetua. O sea, está hablando de una resurrección para vida eterna y otras para condenación. Eso no sucedió después de la muerte de Antíoco Epifanes IV. En los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. Y después habla de que él miró y vio aquí dos que estaban en pie junto del río y al otro río y un varón vestido de lino que estaba en las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y le dice que sucederá tal día, tal día. Por lo que sucede, nada de eso sucedió. Históricamente hablando, no sucedió nada de eso. Entonces, eso trajo un problema después porque no vino al reino eterno, no ocurrió la resurrección, sino que se toparon con la llegada del imperio romano. Entonces, los judíos lograron tener una nación con la victoria de los macabeos, judas macabeos, matatías y toda esa gente. Lograron una estabilidad, crearon un gobierno por cierto tiempo, pero después se toparon con la llegada del imperio romano que lo sometió. Y se convirtió entonces el pueblo de Israel nuevamente en un pueblo bajo el dominio de un imperio, en este caso del imperio romano. Y eso causó mucha confusión en la gente porque ellos esperaban que llegara el reino eterno, que viniera la resurrección, que todas las cosas iban a cambiar, que todo sería diferente. Pero no llegó, entonces surgieron movimientos revolucionarios, nacionalistas, los celotes, comenzaron a surgir sectas apocalípticas, los esenios se fueron al desierto a esperar el fin del mundo. Cuando surge surge un movimiento mesiánico, muchas personas que decían ser el mesías salvador, que iba a traer, que iba a derrotar a los romanos y traer una nueva realidad y un nuevo mundo. Hasta que aparece cerca de las tierras donde estaban los esenios escondidos en el cumran, Juan el Bautista anunciando el reino de Dios y que él iba a abrir el camino al señor. Y después de Juan el Bautista aparece su primo Jesús, quien también anuncia la llegada del reino de Dios y comienza la secta judía apocalíptica, que después se convierte en lo que es el cristianismo. O sea, inicialmente el cristianismo o la iglesia cristiana era una secta judía apocalíptica, que nace durante ese periodo de Israel bajo el dominio del imperio romano. El reino eterno que esperaban los hebreos o los judíos durante el periodo de los macabeos no llegó, no se cumplió la profecía, no se cumplió la expectativa y lo que apareció fue el quinto imperio. El quinto imperio que era el imperio romano, un imperio que no estaba en la visión de Daniel y esto llevó incluso a reinterpretar a Daniel en el libro de segunda de Esdras o cuarta de Esdras. Vemos que se menciona el símbolo del águila y Esdras menciona en un libro apócrifo que se escribió en el periodo en ese periodo de tiempo. Decía que Daniel estaba equivocado en su interpretación y que la cuarta bestia era el imperio romano. O sea, tuvieron que recalcular, reformular porque no se cumplió lo que ellos pensaban. Y de ahí es que nacen las sectas, nace un nuevo movimiento que anunciaban la llegada del reino, no ocurrió la resurrección como ellos esperaban, un sinnúmero de cosas se dieron. Que eso lo vamos a discutir en otro en otra ocasión y en otro video. Unos comentarios antes de concluir. Tradicionalmente se ha enseñado que el cuarto imperio o la cuarta bestia es el imperio romano, pero eso es totalmente falso. En verdad es falso. Históricamente eso es falso. La cuarta bestia de Daniel capítulo 7 es el imperio Seleucida. La visión de Nabucodonosor, de las dos piernas y qué sé yo, también es el imperio Seleucida. El cuerno pequeño de Daniel 7 no es Nerón César, es Antíoco IV Epífanes. Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué sucede? Dentro del cristianismo y dentro también de algunos corrientes judías, se interpreta que Roma es la cuarta bestia. Y los cristianos pues comenzaron a decir que la cuarta bestia era el imperio romano y que el reino de Dios llegó con Cristo bajo el imperio romano. Por lo tanto, el imperio romano tenía que ser la cuarta bestia, pero en verdad no es la cuarta bestia. Sería la quinta bestia. Y ya ahí la Biblia tendría una contradicción y un error. Ya ahí se va a pique la idea de inerrancia o de infabilidad. Entonces vemos los preteristas, preteristas parciales y preteristas totales, que dicen que el reino eterno llegó de manera espiritual con Cristo cuando Jesús muere y resucita. Él regresó por segunda vez, según los hiper preteristas y preteristas totales. Ya Jesús regresó en el año 70 después de Cristo cuando Jerusalén fue nuevamente atacada y rodeada, cosa que ya había sucedido con los babilonios, ya había sucedido con los celéucidas. Entonces ellos enseñan que Jesús regresó de forma espiritual a juzgar a la gran ramera, a la gran babilonia, que según el preterismo en Jerusalén y ya. Y se cumplió toda la profecía del libro de Apocalipsis y ya estaríamos en el reino nuevo, en la tierra nueva y en el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, ya todas las cosas han sido restauradas. De forma espiritual, todo es espiritual, como no se cumplió de manera literal, pues ellos lo espiritualizan para que no se les caiga el kiosco. Pero la realidad es la realidad. Jesús no volvió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. No ocurrió la resurrección de la carne. La bestia no fue derrotada por Jesús en el año 70. El imperio romano siguió gobernando por varios siglos, incluso adopta el cristianismo como religión oficial en el siglo IV. Y siguió gobernando por varios siglos. O sea, nunca llegó el reino eterno, distinto, no humano. Y nunca llegó la restauración ni nada de eso. Nosotros esperamos que algún día eso suceda. Como cristianos, yo soy cristiano, yo creo en la segunda venida de Cristo. Creo en la segunda venida de Cristo. Creo en la resurrección de la carne, literal. No algo espiritual, algo literal. Creo que eso va a suceder. Esa es la bienaventurada esperanza del cristiano. Los preteristas totales dicen, no, ya todo se cumplió. Pero eso es mentira. Eso es embuste. O sea, cuando a usted le dicen que Cristo regresó de manera espiritual, que ya estamos en el cielo nuevo, en la tierra nueva, que Cristo no va a volver porque ya volvió, que la resurrección en verdad es algo espiritual, que es cuando usted muere, que va a otro mundo tipo gnosticismo, pues lo están cogiendo de bobo. Así de sencillo. Porque eso no es lo que creían los cristianos del primer siglo. No era lo que creían los apóstoles, no era lo que creía Cristo. Ellos creían en una resurrección literal, en una restauración de todas las cosas, que no sucedió en el año 70. Es así. Pero nada, amigos, eso lo dejamos para otra ocasión. Así que esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Si el Señor así lo permite. Esto fue Cristian Madillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido y nos vemos en la próxima. UAB for Life.